Raizeart10, un suscriptor de YouTube, me hizo una pregunta sobre los errores o bugs que habían en el Xiaomi Redmi Note 9S y quería que se lo resolviera. La primera pregunta era sobre si el Wi-Fi del teléfono en modo de bloqueo o suspensión se desactivaba y no era así. Después de varios días de uso no he tenido este problema. El segundo error o bug que reportan estos teléfonos es que cuando los está llamando tal vez a veces no apagan o encienden el teléfono cuando te lo pones en el oído. Y esto se debe a que el sensor de proximidad tiene problema, pero en mi caso no es así. Le pongo la mano y se la quito y el teléfono se apaga y se enciende automáticamente. Esto es algo que he venido probando desde hace algunos días y no encuentro ningún problema. Recientemente hubo una noticia de que los teléfonos Xiaomi Redmi Note 9S o toda la gama 9 estaban filtrando polvo en las cámaras traseras. Pues déjenme decirles que esta noticia fue cierta. Xiaomi ha dicho que si tienes un teléfono de estos y tienes problemas con las cámaras que se le han filtrado polvo puedes llevarlo a reparación completamente gratis y lo cubre la garantía. Los teléfonos que presentaron este problema fueron los creados antes del mes de abril del 2020. Después de mayo, según Xiaomi, este problema estaría resuelto. Así que asegúrate de preguntarle al vendedor la fecha de creación del dispositivo. El siguiente tema a hablar sería que aplicaciones se pueden desinstalar en este dispositivo, ya sea aplicaciones de fábrica, de Google o de Xiaomi. Así que vamos a ver. Como puedes ver, la primera aplicación que se llama Midi Community no se puede desinstalar. Ahora vamos a más aplicaciones y me dijeron que Aliexpress sí se puede desinstalar. También me estaban preguntando que si se podía desinstalar la aplicación de Amazon. Sí se puede desinstalar. Incluso no la trae instalada. Yo la instalé después. Google Assistant no se puede. Netflix sí se puede desinstalar. También tenemos más aplicaciones de las que podemos desinstalar. Pero algunas no. Por ejemplo, Google Assistant. Ya esta no la puedes tocar en ningún dispositivo. Hay aplicaciones que no puedes desinstalar, sea el dispositivo que tengas. Por ejemplo, aquí no puedes desinstalar Google One. Ni la aplicación de Google. Tenemos una aplicación de grabadora de pantalla, grabadora de voz, Google Pay. Ninguna de estas se puede desinstalar. También está mi control remoto. La puedes desinstalar, pero es muy útil en este teléfono. Te la recomiendo para controlar el televisor. También en la aplicación de música no se puede desinstalar. Ni la aplicación de notas. También tenemos Play películas. Que la podemos desinstalar con facilidad. También Play juegos. Yo había hecho transferencia de mi teléfono antiguo. Y tal vez la haya traído de allá. También tenemos la radio. No la podemos desinstalar. La seguridad de Xiaomi. Tampoco la podemos desinstalar. Ni el manual. La aplicación para compartir. Que es ShareMe. Tampoco. Los temas. Tampoco. El tiempo. Tampoco. Pues más que todo son aplicaciones esenciales. Tanto de Xiaomi como de Android. No la podemos desinstalar. Algunas. Algunas sí. En estos momentos. Tengo muchas aplicaciones instaladas. Es porque hice transferencia de aplicaciones desde mi teléfono antiguo. Y te estoy mostrando que aplicaciones puedes y no puedes desinstalar en el teléfono. Por ejemplo Google Lens. Google Maps. Como dije. En la mayoría de los teléfonos hay unas aplicaciones tanto de Google como del fabricante del teléfono. Que no puedes tocar o desinstalar porque dañas el sistema. Tal vez si puedes hacerlo roteando el teléfono y desinstalándolas con el teléfono roteado. Ya eso es un procedimiento aparte. Que la verdad no recomiendo rotear el teléfono en estos días. También me habían dicho sobre Instagram. Que si se podía o no se podía desinstalar. Pues esta aplicación no viene predeterminada. Pero se puede desinstalar. Y Facebook también se puede desinstalar. Gmail no se puede desinstalar. Creo que esto es todo por el video de hoy. Suscríbete para que puedas ver más contenido del teléfono Xiaomi Redmi Note 9S. Así como trucos, consejos. Y estaré haciendo un video sobre la aplicación de cámara a fondo. Espero te haya gustado este video. Si ha sido así no olvides suscribirte. Presionar en la campanita. Darle me gusta. Comentar y compartir. Muchas gracias.